Música Bien, estamos con Ander Vidal, segunda temporada en el River, el año pasado ya estuvo con nosotros, artífice de uno de los valedores y de los baluartes del equipo para conseguir el ascenso, una labor sorda en sus despachos formando la plantilla y muy ilusionado. El año pasado Ander todos sufrimos pero al final el objetivo era el que queríamos. Sí, la verdad es que fue una temporada típica en todos los sentidos, desde lo tarde que empezamos, desde no tener posiblemente el mayor activo que tiene el club, la afición. La verdad es que el comienzo no fue lo mejor o lo esperado, pero la verdad es que acabamos bien y logrando el objetivo que nos habíamos marcado. Dicen los gritanos que no quieren hijos con buenos principios, es una frase que dicen los gritanos, que no quieren hijos con buenos principios, digo por lo del principio de la pasada temporada. Bueno, eso ya es historia, hoy día bonito, primer día de trabajo, presentación aquí donde nos encontramos en las llanas y mucha ilusión ante todo. Además hemos contado con la afición. Sí, la verdad es que, bueno, pues muy agradecido a toda la gente que se ha sumado a la presentación del equipo y, bueno, la verdad es que había ganas. Hoy creo que es un día feliz para todos nosotros, para los que formamos la familia del Sestau, de ver la gente con la ilusión y las ganas y la ambición que ha venido a ver a su equipo y, desde luego, que nosotros desde dentro, pues también ver a la gente con ganas, pues nos da ese empujón que todos necesitamos. Lo que deseamos ahora todos, absolutamente todos, no solamente las familias del Sestau, sino por encima de todo el tema de la salud, que estén todos aquí, a ser posible, al inicio de temporada. Le echamos, además para este club que vive buena parte, como tú decías, bien decías de la afición. La verdad es que, bueno, lo decía incluso Aitor, el míster, hemos tenido la suerte, Aitor y yo, hemos tenido un ascenso con el club y, bueno, el apoyo de la afición, siempre ese último aliento, siempre te empuja a hacer la última carrera, el último sprint, el último... Entonces, bueno, es un activo muy importante que tiene el club, en el que estamos muy agradecidos y esperemos trabajar día a día, desde la ilusión, desde el compromiso, para darles muchas alegrías y éxitos durante la temporada. Ander, coluna vertebral del pasado año, hablamos un poco de esa coluna vertebral y luego, si te parece, sin dar nombres, hablamos un poquitín de los que han vuelto, ¿no? Bajo mi punto de vista, se ha mantenido la coluna vertebral y la gente que ha venido, gente contrastada y con mucha experiencia en la categoría. Sí, la verdad es que, bueno, consideramos que la base del equipo es una base potente, con esa ilusión y esa ambición que nosotros buscamos en los jugadores, de perfil Las Llanas, una base de una categoría deportiva y humana muy alta y, bueno, la idea, como bien dices, era dar continuidad a esa gente y, bueno, y luego dotar a esta base de gente con su trayectoria y sus partidos y su experiencia en la categoría. Y, de hecho, aprovecho un poco la ocasión para, de manera pública, agradecerles a todos el esfuerzo que han hecho por estar en el Sestau, en los tiempos que corren, que no son fáciles, y, bueno, y agradecerles también la confianza que han tenido en sumarse a este proyecto. Equipos cántabros, le decía antes a Héctor, hablábamos antes con Héctor, que hay el míster, que parece que no son de capital de provincia, pero que es una división muy competitiva, que nadie piense que porque veas equipos que son de, entre comillas, de pueblo, que no son de pueblo, que esto es un paseo militar, mucho menos. No, pues luego que aquí posiblemente no es una segunda vez al uso, pero también es una realidad y es una verdad, pero aquí cada partido va a haber que lucharlo hasta el final y no hay salidas complicadas, campos que tienen sus particularidades y que te van a dificultar mucho el desarrollo del partido. Y, bueno, de momento, poco a poco, día a día, vamos a ir formando el grupo de trabajo, el equipo, que vayan esos vínculos de esas relaciones, que vayan formándose, y, bueno, poco a poco y día a día, pues que cada día que pase seamos un poquito mejor. Última pregunta, ¿está la plantilla cerrada? Bueno, esto ya lo contesté el año pasado también. Esto es el Sestau y aquí tenemos que estar absolutamente todos los que estamos y pertenecemos al club, desde el futbolista hasta todos los que somos y pertenecemos al club, con las orejas tiesas y en busca de lo mejor para el club. Ander Vidal, director deportivo, gracias por el trabajo del pasado año y ahí estamos todos en el mismo barco, como tú bien apuntas y ojalá que sea una gran temporada. A vosotros, muchas gracias. Gracias.